Hi guys, good morning. Today, in this video, we are going to learn about spelling rules with ing. Vamos a aprender algunas reglas del uso del ing con nuestros verbos. Yo sé que este tema ya lo han visto anteriormente, pero es necesario que lo repasen para el siguiente tema de la clase que vamos a ver. Así que vamos a repasar un poco estos reglas. Rule number one. ¿Cuál es mi regla número uno? Bueno, verbs that and in e, los verbos que terminan en e, ¿qué vamos a hacer con todos esos verbos? Delete the e, vamos a quitar la e, and add ing. Vamos a quitar la e y vamos a agregar ing. And here we have some examples. Aquí tenemos algunos ejemplos. Make, making. Write, writing. Dance, dancing. Si usted se fija, son verbos que terminan con la e y mi regla me dice que yo tengo que ponerles ing. Le he quitado la e y le he puesto ing. A write también le quité la e y puse ing. Dancing, ing. Les he quitado la e. Recuerden, todos los verbos que terminan con una e, usted les tiene que poner el ing y también quitarle la letra, la vocal e. We have exceptions. Tenemos unas excepciones aquí. ¿Qué pasa cuando mis verbos terminan con dos vocales e? Cuando mis verbos terminan con dos e, yo lo que hago es que solo le agrego el ing. No voy a quitar ninguna e, solo la agrego. Cuando mi verbo termina con una e, ahí sí, yo quito la e y pongo ing. Pero cuando mi verbo termina con dos e, yo no quito nada y simplemente agrego mi ing. Next, rule number two. Tenemos la regla número dos. Verbs that end in IE. Aquellos verbos que terminan con la i y con la e. ¿Qué vamos a hacer con este tipo de verbos? Delete the IE and add y-i-n-g. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a quitar, a borrar la i y la e y vamos a agregar la i, la i, la i, la n y la g. I-N-G. Aquí tenemos en el dibujo, miren, cuando el verbo termina con la i y la e, esta i y e, yo la quito. Y en lugar de estos, yo voy a poner una y y después pongo el i-n-g. Aquí están algunos examples. Lie, die, die. Lie in. Miren, quité la i y la e y agregué y-i-n-g. Tenemos die, lo mismo, quité el i y e. Y puse j, que es la y, y-i-n-g, y-i-n-g, y-y-n-g, y-y-n-g, y-y-n-g. Aquí tenemos el siguiente verbo. Quité la i y la e y puse i-n-g con mi y. Y eso es lo que tiene que hacer usted, acuérdese. Todo verbo que termine con la vocal i y e, usted va a quitar esas vocales y en lugar de esas vocales pone una y y luego usted le agrega el i-n-g. Rule number three, la regla número tres. One syllable verbs that end with one vowel and one consonant. ¿Qué dice aquí? Aquí dice que una sílaba o un verbo de una sílaba que termina en una vocal y en una consonante, ¿qué voy a hacer yo con eso? Yo voy a duplicar la última consonante y voy a agregar un i-n-g. ¿A qué se refiere con one syllable verbs? Se refiere a que son aquellos verbos que solo tienen una sílaba. Cuando hablamos en inglés, no es lo mismo que en español, que se separa por una cuando hay una consonante y una vocal a la par, yo voy separando mi sílaba. No, en inglés es con el sonido. Dependiendo de mi sonido, así yo voy separando por sílabas mis palabras. Entonces, todas aquellas palabras que tengan una sola sílaba o un solo sonido y que terminen con una vocal y una consonante, yo lo que hago es que duplico. Duplico la última consonante y agrego i-n-g. And here we have some examples. Aquí tenemos algunos ejemplos. Swim, top, and run. Es un solo sonido, son verbos con una sola sílaba. Y los tres me terminan con una vocal y una consonante. Vocal, consonante, vocal, consonante. Tenemos swimming, tapping, running. Bien, usted se fija, puse mi consonante dos veces, la última consonante, porque esta es mi regla. Si es un verbo con una sola sílaba y termine en vocal consonante, yo duplico la última consonante y agrego i-n-g. Next. Rule number four. La regla número cuatro dice, if the verb ends in two consonants, si mi verbo termina en dos consonantes, don't double the consonant. Usted no va a tener que duplicar la consonante. Siempre estamos hablando de los verbos con una sílaba, con un solo sonido. Aquí tenemos los examples. Tenemos work, help, and wash. Si usted se fija, es un solo sonido, pero estos no son como los anteriores, que terminan en vocal consonante. Estos terminan con dos consonantes. Aquí tenemos work, termina con r-i-k, help, l-p, wash, s-h. So, we only have to add i-n-g. Solo tenemos que agregar el i-n-g. Y nos queda working, helping, washing. ¿Sí? No hay que quitar nada ni duplicar nada. Simplemente agrego el i-n-g. Cuando son verbos de una consonante, o sea, un solo sonido, y terminan con dos, perdón, con dos consonantes, yo le agrego simplemente el i-n-g. Rule number five, la regla número cinco. If the verb ends in two vowels, y mi verbo termina en dos vocales, en one consonant, y en una consonante, don't double the consonant. Usted no va a duplicar la consonante. ¿Sí? Lo mismo, verbos con one sound, con un sonido corto. Tenemos los samples. Need, wait, pick. Tenemos estos tres verbos. Cumple la regla. Si termina con dos, dos vowels, y una consonante, simplemente agrego el i-n-g. Y aquí está. Need, needing, waiting, picking. Si se fija, tenemos dos vowels juntas, y una consonante. Dos vowels juntas, y una consonante. Dos vowels juntas, y una consonante. Y por eso es que aquí, no hay que duplicar la última letra, de mi palabra. Simplemente yo agrego el i-n-g. Rule number six, la regla número seis dice, bears with two or more syllables. Esto va, aplica para los verbos que tienen de dos a más sílabas, más sonidos en sus palabras. Tenemos aquí algunos ejemplos, pero ¿qué se hace con esas, con esos verbos? Y dice, if the last syllable is not stressful, do not double the continent. Dice, si la última letra, o la última sílaba, de mi verbo, no es stress. Stress es que no tiene, la sílaba tónica, la sílaba con mayor fuerza. En inglés no se acentúan, en sí, las palabras, como en español, pero sí tienen un sonido más fuerte. Y eso es lo que hace el stress. Hace el sonido tónico, de las palabras, en inglés. ¿Qué se hace? No voy a duplicar la consonante. Aquí hay algunos ejemplos. Tenemos, happen, visit, remember. Tenemos estos ejemplos. Dice, si la última sílaba, la última. Yo se las puse, las puse en mayúscula, donde está el stress, donde está el mayor sonido, de mi palabra. El sonido más fuerte, se lo he puesto en mayúscula, y el que no tiene el stress, se lo he puesto en minúscula. Y aquí está, happen, visit, remember. Cumple la función de que, al final, no está el stress, no está la fuerza de mi palabra. ¿Cómo identifico yo el stress en una palabra? Usted para eso tiene que ocupar su diccionario. No hay una clave para saber cuáles son el stress y cuáles no. Simplemente es viendo en un diccionario, o también en un diccionario en internet, usted lo puede encontrar. Y hay de dos formas que lo puede encontrar. Una es como la que yo le he puesto en el ejemplo, que encuentra en mayúscula, o lo puede encontrar en negrita, el sonido más fuerte de una palabra. Pero aquí le he puesto una imagen. Tenemos esta primera palabra. A donde esté la, el apóstrofe, el apóstrofe, a donde esté la apóstrofe, ahí me indica a mí, a dónde está mi fuerza. Y siempre está el principio. Al principio de mi palabra, a dónde está el stress. Significa que esta palabra, tiene el stress al principio. ¿Sí? A eso se refiere. Y o sea que al final, no hay un stress. En la segunda, no hay un stress, solo en la primera. ¿Sí? Así que así es como usted puede identificar cuándo una palabra tiene stress, y cuándo no. Las palabras que tienen un solo sonido, no aplican aquí, porque ya tienen el sonido fuerte en toda la palabra, porque solo es un solo sonido. Pero cuando hay palabras que tienen más sonidos, sí es necesario saber a dónde está el stress, para saber cómo pronunciar bien esas palabras. Y como les repito, eso lo va a encontrar en su diccionario. Y siempre lo va a encontrar al principio de esa sílaba que lleva el stress. Número siete. Verses con dos o más sílabas. Ahora vamos con las que, igual tienen dos o más sílabas, pero en este caso, the last syllable is stress. Double the consonant. La primera era que cuando la última sílaba no tiene su fuerza de voz, pero en esta segunda regla es cuando mi última sílaba sí tiene mi fuerza de voz. Cuando la última sílaba sí tiene la fuerza de voz, yo lo que hago es que voy a duplicar mi consonante. Y aplica lo mismo acá, lo va a encontrar de dos formas. Yo le he puesto en mayúscula a donde está el stress de la palabra. Y aquí está. Begin, prefer, forget. Está aquí en, fer, inget. Ahí está el stress de mis palabras. Está al final mi fuerza de la palabra. Entonces, cuando el stress está al final de la palabra, yo lo que hago es que voy a duplicar mi última consonante. Beginning, prefer, forget it. ¿Sí? He duplicado la última. ¿Por qué? Porque el estrés, la fuerza de mi palabra va al final. Y aquí le pongo el ejemplo también en esta palabra. Si usted se fija, en este caso, el apóstrofe está en medio de la palabra. ¿Qué quiere decir eso? Que mi fuerza de voz está al final. ¿Sí? Yo les dije en la primera parte de que en la regla anterior, de que a donde usted viera el apóstrofe, siempre iba antes, al principio. Siempre va al principio de la palabra, de mi sílaba, para saber que ahí empieza mi fuerza de voz. Entonces, aquí es advise. Advice. Advice. El primer sonido no tiene mi estrés, lo tiene suave. A donde sube mi fuerza de voz es el al final. Advice. Y ahí es a donde yo tengo mi fuerza de voz. Por eso sé que esa es una palabra que tiene su sílaba tónica al final. La última regla. Number eight. Aquí hay unas excepciones. Dice, If the verb ends in Y or W, don't double the consonant. Dice, Si mi verbo termina en Y o en W, yo simplemente no voy a duplicar la consonante. Don't double the consonant. No hay que duplicarla. Examples. Joy, join, blow, blowing, study, studying, know, snowing. si usted se fija, tenemos que terminan con Y, W, Y, W, y simplemente yo agrego el ING. Aquí no importa si termina en consonante, vocal, consonante, si el estrés lo tiene adelante, si lo tiene al final, si lo tiene en medio, aquí no importa. La regla dice, si mi verbo termina en Y o en W, yo simplemente le agrego el ING al final. No le quito nada, no le duplico nada, solo agrego mi ING. Y eso ha sido todo, chicos, por la clase de este día. Vamos a ver ahora, vamos a trabajar en nuestra clase, en todo lo que hemos aprendido ahorita. ¿Sí? Vamos a ponerlo en práctica. Ahora vamos a practicar la clase que ya viste. ¿Cuál va a ser nuestro trabajo de clase de este día? Vamos a completarlo en nuestro formulario de Google. Yo se lo voy a explicar ahorita, paso a paso, para que usted lo pueda ir resolviendo, si quiere, a la parte del video o, usted después solito, pero yo se lo voy a ir traduciendo para que sepa qué aspecto. Se los voy a compartir ahorita. Y aquí tenemos nuestro formulario. Este es el formulario número uno, que es acerca del Spelling Rules ING, acerca del deletreo del ING. Lo primero que vamos a hacer siempre, su nombre completo y su sección, A o B. Eso siempre tiene que ir. La siguiente parte dice, selecciona los verbos que tú modificarías siguiendo estas reglas de deletreo con el ING. Aquí no le he puesto los verbos modificados, le he puesto los verbos en infinitivo, en su forma normal. Pero, ¿qué quiero yo? Que usted vea que según las características que me diga la regla, ¿cuáles son esos verbos que yo tengo que modificar? ¿Cuáles modificaría usted? Por ejemplo, dice rule number one, si mi verbo termina en E, quito la E y agrego el ING. ¿Qué verbos usted ocuparía acá, en esta regla? ¿Cuáles se aplican para esta regla? Come, play, make, and write. Aquí sí ya puede elegir más de una opción, así que usted tiene que escoger las opciones correctas. O sea, que son los verbos que terminan con la vocal E. Number two, la regla dice, verbos que terminan en IE. Le quito la IE y agrego el Y-I-N-G. Aquí, ¿qué tiene que escoger? Verbos que terminan con la I y la E. Siguiente, verbos con una sílaba que terminen en consonante, en una, perdón, que terminen en una vocal y en una consonante. Acuérdense, solo una vocal y una consonante. ¿Cuáles escogería usted ahí? Solo aquellos verbos que terminen con una vocal y una consonante. Number four, si el verbo siempre, un solo verbo, un solo sonido, que termina en dos consonantes. ¿Cuáles son aquí? Tienes que escoger aquellos verbos que terminan en dos consonantes. Number five, si mi verbo termina en dos vocales y en una consonante. Aquí, voy a escoger aquellos verbos que terminen con dos vocales y una consonante. Number eight, el número ocho. Aquí dice, si mi verbo termina en y o en w. Lo que tiene que hacer usted aquí es escoger aquellos verbos que terminan con y y con w. Eso es algo que tiene que hacer usted. Escoger. Vamos a la siguiente parte, la sección dos de su formulario. Dice, escribe los verbos correctamente. Usted me tiene que volver a escribir estos verbos, los cuatro, me los va a tener que escribir aquí, pero ya modificados con el ing. ¿Sí? Escribe los verbos correctamente ya con su ing. Eso es lo que tiene que hacer acá. ¿Sí? Por ejemplo, could, ¿cómo quedaría con ing? Get, ¿cómo quedaría con ing? Stop, ¿cómo quedaría con ing? Swim, ¿cómo quedaría con ing? Y así tiene que ir con cada uno. Igual acá, tenemos move, lose, live, wake. ¿Cómo se va a modificar? Tiene que seguir el orden de la regla. Tenemos, shout, enjoy, carry, cook, lo mismo. Escribe los cuatro verbos pero los va a escribir correctamente con el ing. Y la siguiente parte, choose the correct verb. usted va a escoger el verbo correcto. Según su deletreo y según lo que ya vimos en la clase, ¿cuál sería el deletreo correcto del ing? Having, having, having. ¿Cuál sería según lo que ya vimos? Está die, ¿cuál sería el deletreo correcto? Put, ask, read, practice, box, box again, play, and see. Estos son los verbos que usted tiene que modificar. ¿Sí? Lo que va a hacer, perdón, solo es escoger. Va a escoger uno de los tres. ¿Cuál cree usted que tiene el deletreo correcto según lo que nosotros ya vimos en la clase anterior? ¿Cuál sería y este es su formulario de la clase? Bye, bye, guys. God bless you.